Hola, PoliWi. Oye, necesito tu ayuda. Necesito ideas para mi disfraz en estas épocas tenebrosas. ¿Qué te parece algo dentro del mundo de los videojuegos? ¿De algún juego de culto? No sé, algo como Cult of the Lamb o algún culto que salga en un juego. La opción no suena mal, pero creo que esos no son los juegos de culto, PoliWi. Ah, caray, ¿y entonces cuáles son? Pues creo que será medio complicado, pero intentaré explicártelo. Yo soy PoliWi. Y yo soy Apri. Y esto es Gaming 101, el espacio en el que te explicamos de jugador a jugador los conceptos, palabras y fenómenos que rodean al gaming. Primero debemos partir del punto de que los juegos que tienen cultos dentro de sus historias no son necesariamente juegos de culto. Ok, entonces esto quiere decir que debo descartar los títulos como Cult of the Lamb, Far Cry 5, no sé, Outlast 2, o que contengan sectas o ancultos, homenajes, ceremonias o ritos. No necesariamente, algunos de los que mencionaste sí, pero este no es un requisito para definir si una entrega es de culto o no. Algo anda mal. Entonces, ¿cómo los consideramos de culto? Debemos entender aquí que culto adquiere ese significado que lo liga a cultura, que se ha vuelto parte de la historia y de la construcción de algo. Oye, ya te pusiste filosófica. Mira, ya sé, se me ocurrió explicarlo con el cine, porque alguna vez que iba a Blockbuster había una sección llamada Cine de Culto. Después investigué y para estar dentro de ese género, las cintas debían de provocar un gran impacto en la industria y en los espectadores. Tenían que volverse películas icónicas, muy populares, de referencia, que marcaran un parteaguas y que la gente siempre recordara y hablara de ellas como parte de la cultura. Ah, creo que ya te entendí. Pondré un ejemplo para ver si comprendí. Star Wars. Anda, sí puede ser. La Guerra de las Galaxias es una saga de culto y, por poner alguna película, sería de las primeras. Una Nueva Esperanza o Chance y el Imperio Contraataca. En el cine encontrarás que la mayoría son cintas con algunos años de su estreno, como La Naranja Mecánica, La Cosa y algunas no tan viejas, como Pulp Fiction o El Club de la Pelea. ¿Entonces esa misma lógica la aplicamos a la industria de los videojuegos? Sí, mazo. Los juegos de culto son aquellos que llegaron a innovar con mecánicas o que gustaron mucho por su historia o gameplay, para así volverse un referente con el pasar de los años. Oye, ¿pero esto no es imparcial? Pensándolo bien, puede ser, porque no a todos les gusta lo mismo. Pero por eso hablamos de una gran popularidad. Por ejemplo, los Souls. No soy tan fan, la verdad. Yo sé, pero por ejemplo, son juegos que hasta conocen los que nunca los han tocado y eso habla de su popularidad. Además, ya sabes, son famosos por ser súper difíciles y por su sistema de combate que mucha gente, ahora cuando ven un juego similar, dicen ¡Ah! Como un Souls. Exacto, y dentro de la saga tal vez debamos de marcar al Demons o el primer Dark Souls, por ser los primeros. Ahora ser parte de una saga mítica y de culto no te hace ser un juego, de culto. ¡Uy! Se me ocurre otro. A ver... Todos sabemos que Resident Evil es famoso por su estilo de cámara, por el nivel gráfico que presentó en su época y por la forma en que implementó el survival horror en el mundo gamer. Después, el 2, el 3 y el 4 hicieron que la saga creciera exponencialmente con el tema de popularidad. Pero hay entregas que a lo mejor se quedan súper cortos como el 6. Exacto, podemos decir que el primero o alguno de los primeros son de culto por lo que significaron o los buenos que fueron. Pero no todas las sagas son de culto. Metal Gear Solid, Street Fighter 2, Metroid Prime, The Legend of Zelda Majora's Mask, Half-Life, Minecraft, GTA, tal vez 3 o San Andrés, Fallout, The Witcher 3, Gears of War, Super Mario 64, The Last of Us, Assassin's Creed, Mega Man 2 o X, Star Wars Knights of the Old Republic. Bueno, bueno, creo que ya mencionamos muchos y para todos los gustos. Así que así podemos resumir que es un juego de culto. Y ya sé de qué disfrazarme. Gamers, únanse a nuestra comunidad. No olviden dejar su like, darle a la campana y ver nuestros demás videos de Gaming 101. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!